Agua que miras correr Si para pedir perdón Te has dado golpes de pecho Te vas a hacer un dolor Y Dios no está satisfecho Que vuelvas a las andadas A hacer lo que siempre has hecho Para pintar una cruz Se necesitan dos rayas El que ha sabido perder Es que le sobran agallas Y nunca busca las curas Donde se dan las pitallas El que le apuesta a un albor Le apuesto pe a la baraja Yo le aposté por tu amor Ay tú sabrás si te rajas Porque subí hasta las nubes Ay tú sabrás si me bajas Yo como buen perdedor No digo nada de lengua Si no te gusta mi amor Haz lo que a ti te convenga Porque si quieres riquezas Búscalas con quien las tenga